No puede ser normal que en una ciudad que con tanta fuerza política, de policía y todo, todavía digamos a esta gente le hicieron ir del barrio, o sea, eso no debería ser normal. Y yo no puedo decir si la vida me formó para el deporte, rugby, o el rugby me formó para la vida. Yo creo que hay una línea que atraviesa a los dos y que los dos en cada momento o situación que se me iba presentando, digamos, me fue poniendo el reto de o lo hace parte de la vida y lo lleva al deporte, o lo has vivido acá, plasmalo en la vida porque lo necesitas y saca las cosas adelante. Entonces yo no creo que una me formó para la otra, sino que las dos hacen parte de, porque no siempre tenía los guayos puestos o no siempre andaba de blue jean. Entonces no era un momento de sí o no. Ahora, agradezco al deporte porque la tranquilidad, paciencia, conocimiento, formación, porque la verdad que me formo en muchas cosas deportivas que hoy me sirven para la vida. José Manuel Diosa le dijo adiós a la actividad profesional en este deporte. Quizás el más activo y más reconocido por la Organización Mundial de la Disciplina pues intentará darle desde la dirigencia al deporte una mano, pero también se quiere preparar académicamente.